Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Nuevamente, nuevamente, y con el Espíritu del Dios Todopoderoso, presenta... Ministerio de Alabanza y Adoración, Achigñán. Su segundo trabajo discográfico titulado, El Señor es mi luz. El Señor es mi luz.